No está mal el vestuario de Jam, pero podría estar mejor, ¿no? Está bien lo que diseñó Jam, pero yo vi esto y no pude evitar comprármelo. Es perfecto para el open. ¿Pero no dijiste que está bien lo que diseñó Jam? Sí, está bien. Para ustedes, yo suelo destacarme. Pero, Amar, la idea es que vayamos todas con el mismo look. No puedes destacar tú sola. No, sí, pero yo lo tengo pensado hace un montón de tiempo y no me siento cómoda improvisando. Pero, ¿no era que vos lo viste y lo compraste? No entiendo. No entiendo porque haces tantas preguntas. ¿De qué lado estás? ¿Sabes lo que pasa, Amar? Es que el vestuario que te compraste no tiene nada que ver con lo que yo diseñé. No podemos salir así. Bueno, tampoco podemos salir si falta una integrante. ¿No? Luna, ¿qué pasa que no llegó? Luna, chicas, no puedo creer lo distraída que es. Yo lo único que espero es que no llegue después de la presentación. No entiende. Bueno, chicas, dejen su vestuario listo por las dudas, ¿sí? Porque llega a venir, se sube al escenario con su ropa. Un horror. No sé. Esperemos que llegue a tiempo. Chicas, sería una pena salir sin ella.